El secretario de salud estatal Rafael Díaz Rodríguez afirmó que Michoacán se encuentra en prealerta para evitar que se presente algún caso de cólera ante los 78 casos que se han registrado en el estado de Hidalgo y la presencia de la enfermedad también en Guerrero y Estado de México. Nos preocupa estar preparados, prevenir que vayamos a tener casos de cólera. Había ocho casos bien documentados en el estado de Hidalgo, ahorita van 78. En cualquier momento puede aparecer en cualquier estado, dada la movilidad que hay ahora de la población, transporte terrestre, aéreo, etc. El funcionario de salud dijo que Michoacán no tiene registrado ningún caso, pero se mantiene un monitoreo diario porque esta enfermedad no emite titubeos. Hay dos casos reportados en el estado de México que no tenían, uno en San Mateo Atenco y otro en otra comunidad que no recuerdo. Así es de que el cólera es totalmente impredecible, yo creo que no admite titubeos. Rafael Díaz hizo un llamado a la población michoacana para extremar precauciones en el consumo de agua y alimentos. Ahorita no hemos visto ningún caso, ningún brote de diarreas, pero estamos fortaleciendo las acciones en donde la prevención, la acloración, la detección oportuna van a ser la diferencia en que tengamos o no un brote y si lo tenemos de qué magnitud va a ser. Para evitar que Michoacán pierda la inmunidad contra el cólera que mantiene desde 1991, al no registrar ni un solo caso, se intensificaron medidas epidemiológicas, sobre todo en los municipios afectados por la tormenta tropical Manuel. Para Coasar TV, Sandra Saenz.